Muy buenas noches, estimados televidentes. Bueno, hacemos un paréntesis en emisión estelar de la noticia. Hoy se ha dado un hecho importante para la política y para la estabilidad del país. Y por eso tenemos en el estudio, como decían los muchachos, ahora Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola. Posero principal del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Primeras reacciones, luego de esta, estuvo hoy a las 4 y 30 en el Consejo Nacional Electoral. Después escuchamos a Eduardo Cabello hablando de esta opción de referéndum revocatorio. Y escuchamos a la presidenta Tibisay Lucena del CNE diciendo, bueno, el 1% se comprueba, pero también se comprueban algunos fraudes interesantes allí. Y eso va al Ministerio Público. Reacciones, doctor, de lo que está pasando. Cuando también vemos algunas reacciones por parte de la derecha, algunos llamando hasta incendiar al país. Bienvenido. Así es. Gracias por invitarme, Jordán. Es muy importante que la población, toda Venezuela, independientemente de cómo piense, la gente nuestra, la gente de la patria, la gente que quiera Venezuela, que la siente hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares y que incluyó nuestro comandante Chávez en su testamento político, ¿no? Sentir a la patria hasta en las vísceras. Y también aquellas personas que militan en la oposición deben tener perfectamente claro qué fue lo que ocurrió hoy en el Consejo Nacional Electoral. Porque si hay una tendencia de la dirigencia opositora es mentirle al país, mentirle al mundo, pero de forma preponderante mentirle a sus propios seguidores para poder incorporarnos a todas las matrices que ellos quieran manipular o que ellos quieran tratar de imponer. ¿Qué dijo el Consejo Nacional Electoral? Como decía Pitágoras, una frase que le gustaba mucho a Chávez, Dios habla por las matemáticas. Ahora, fíjate, cuando se presentó la solicitud del referendo revocatorio, que por cierto se presentó completamente a destiempo, lo sabía Capriles Radonsky, Ramos Alupto, Realba, todos ellos lo sabían, que era completamente imposible que se realizara un referendo revocatorio en el año 2016, que la única forma de que se realizara, en base a los cronogramas que de forma usual mantiene el Consejo Nacional Electoral para cualquier tipo de elección, es que cumplida la mitad del periodo presidencial del presidente Maduro, es decir, el 10 de enero de este año 2016, inmediatamente después, pues se intentara iniciar a activar el artículo 72 de la Constitución. No lo hicieron, porque estaban empeñados en el golpe de Estado, estaban envanecidos, estaban ensobervecidos con la victoria que obtuvo la guerra económica en la parlamentaria del 6 de diciembre, y entonces se olvidaron del referendo revocatorio, porque te acuerdas la receta de Ramos Alupto que incluía el derrocamiento, que en resumen lo que implicaba era... Que lo sigue defendiendo, además. Sí, no, es que lo que implicaba era la salida violenta del presidente Maduro, no tenía ninguna otra vuelta atrás. Lo que ocurre en el mes de mayo es que ya empiezan a notar que el periodo que se había dado Ramos Alupto tendía a fenecer, porque fenecía a finales de junio de este año. Entonces, además, Capriles Radónz, que empieza a ver esas encuestas que ellos ven acá a rato, a ver quién está peor y quién está mejor de entre ellos mismos, se da cuenta que es el que está peor de todos los llamados dirigentes de la oposición venezolana, y arranca, hace suya la bandera de la activación del referendo revocatorio, sabiendo que era completamente imposible, activando, como lo hicieron en el mes de mayo, que se pudiera convocar para este mismo año. Luego ocurren eventos que en cualquier otra parte del mundo la gente podría tildar de asombroso. No es asombroso, es una compulsión que tiene la derecha venezolana a cometer siempre irregularidades. Y yo hago un llamado aquí, hago una reflexión. Yo creo que ya es un momento importante para parar de forma definitiva. Si ustedes quieren participar en política, tienen que participar en política limpiamente. Tienen que participar en política fair play, como se dice en el béisbol. No pueden participar en política jugando siempre a dos bandas, cometiendo suciedades, incursionando en la violencia, incursionando en el fraude. Ya lo han hecho demasiadas veces, lo hicieron en la Cuarta República, lo hicieron en el 2004, porque realmente ensuciaron la solicitud del referendo revocatorio a presidente Chávez. Y bueno, el hecho curioso que ocurrió es que ellos tenían que recoger 195 mil firmas, cosa que se hace en media mañana, que es una cosa relativamente sencilla de hacer. Tenían 30 días para recoger 195 mil firmas y allí empiezan los eventos fraudulentos y mentirosos. Capriles dice que recogieron 3 millones de firmas. Primero y último número, 3 millones de firmas dijo Capriles y terminaron siendo, verificados por el Consejo Nacional Electoral, 390 mil firmas. Algo así como el 10% del total que dijo Capriles Radonsky. Pero después dijeron, él dijo que votó 800 mil firmas porque no las pudo verificar. Y aquí hay otro, el segundo elemento que es muy importante, que es la confesión que hace Capriles Radonsky porque dice que todas y cada una de las firmas que ellos presentaron al Consejo Nacional Electoral fue debidamente auditada, fue debidamente verificada. En consecuencia, se hace responsable Capriles, Torrealba, el delincuente de Juan Carlos Caldera, Ramos Alub. Todos ellos se hacen responsables de lo que entregan ante el Consejo Nacional Electoral. Ese millón 900 mil firmas que entregaron al Consejo Nacional Electoral es absoluta responsabilidad de Capriles y sus amigos. Y además, siempre hubo testigos de la derecha, los 29 días que duró el proceso de evaluación por parte del Consejo Nacional Electoral siempre estuvo, y yo tengo todas las actas, son 29 actas firmadas, perdón, son 54 actas firmadas por los testigos nuestros y por los testigos de la derecha. Y ahí que se encontraron, 607 mil, todo eso está en el informe que presentó el Consejo Nacional Electoral hoy. No tengas duda que los medios de comunicación internacionales y todas esas grandes corporaciones mediáticas van a tratar de tapar lo que el Consejo Nacional Electoral presentó hoy. El Consejo Nacional Electoral presentó también que 607 mil firmas no cumplían con los requisitos que había establecido el poder electoral. Ahí hay 10.995 muertos, Jordán. Ponte tú que a alguien se le olvidó poner su número de cédula. Hay cédulas rechazadas porque no tienen el número o porque no coinciden con el nombre. Pero es muy difícil que una persona que haya fallecido, incluso una persona que nació en 1898, venga, salga de la tumba, firme y luego vuelva al sarcófago. ¿Aparecen con esa fecha? 10.995. Aparece una persona de 138 años de edad firmando. Luego hay algo que es incluso más grave que lo de los fallecidos, si cabe. Hay 9.333 cédulas inventadas, cédulas que no existen. Porque Capriés dijo, repito, fueron auditadas y verificadas todas y cada una de esas firmas. Es decir, los 11.000 muertos, él sabía que estaban. Los 9.333 cédulas inventadas, las inventó él. Le inventó su equipo, su laboratorio que tenía para montar esto. Luego están más de 3.000 menores de edad. Eso es algo muy sencillo. Tú pones en la página del Consejo Nacional Electoral por un número de cédula y te dice, ¿es menor de edad o no está inscrito en el registro electoral? Eso es todo. Pues, a sabiendas de eso, incorporaron 3.000 personas menores de edad. Y además, más de 1.000 inhabilitados políticos, que son personas que fueron sentenciados de forma firme por haber incurrido en graves delitos como homicidio, narcotráfico, etcétera, etcétera, aparecen firmando también en esa solicitud. Es decir, todos esos 607.000, el Consejo Nacional Electoral dijo, estos son ilegales, estos son írbitos. Luego viene el proceso de, que esto también es muy importante, de verificación. Quedó 1.300.000 personas que pudieron haber colocado más de 400 máquinas en 128 municipios del país y además 5 días, el presidente Nicolás Maduro fue electo en un solo día, 5 días para recoger la firma. De ese 1.300.000 personas que podían ir a verificar, solamente lograron obtener 390.000. Es decir, 1.000.000 de personas no existen, no fueron, no se presentaron al proceso de verificación. Ve tú a saber si realmente existían, ve tú a saber si no fueron de las que colocaron una cédula de identidad y no pudo determinar el Consejo Nacional Electoral que tenían esos defectos. Doctor, usted decía hoy, en base a todas estas evidencias, porque están allí, son científicos, que se han comprobado, se han corroborado, que este proceso estaba muerto antes de nacer. Esa afirmación llama mucho la atención, sobre todo porque ya los medios comienzan a decir que el Consejo Nacional Electoral pues aprueba la primera fase del proceso revocatorio y ya va a una segunda fase. No, hay que ver el informe, o sea, tú lees el informe, el informe que dice, dice todo esto que yo te estoy mencionando, es decir, todos los eventos irregulares que se encontraron y además unos adicionales, porque no contentos con haber puesto los muertos, la cédula falsa, los jóvenes que no, menores de 18 años, personas, pusieron personas en el estado de Nueva Esparta, en el estado de Anzuategui, a tratar de usurpar la identidad con las captagüeyas. Es decir, hay un grupo adicional de eventos irregulares y el Consejo Nacional Electoral detectó esos eventos y los presentó ante el Ministerio Público. Yo he escuchado a algunos voceros de la derecha decir, no, pero es que eso no es un fraude porque el CNS dio cuenta y los rechazó. No, es como que alguien cometiera un homicidio y entonces si escondes las balas o escondes los casquillos no se perpetró ningún tipo de crimen. No, es que hay un crimen, a eso voy. Por eso es que yo he dicho que el referendo revocatorio murió legalmente, porque hay, mira, hay más de 8.600 demandas en tribunales de la República. En los 23 tribunales superiores de los 23 estados del país, ciudadanos y ciudadanas fueron a poner una denuncia penal, administrativa, civil, en contra del partido MUT. ¿Por qué? Porque se les usurpó la identidad. Hay personas que fallecieron seres queridos y notaron con dolor que su nombre aparecían en esa firma. Además de todo eso, si tú te pones a chequear, todo está contaminado de eventos fraudulentos. Nosotros solicitamos, hay un artículo, que es el artículo 32 de la ley de partidos políticos que dice que si se detecta algún evento fraudulento en un hecho administrativo del Consejo Electoral, por ejemplo, que yo voy y falsifico mi firma en una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral y lo detectan, el partido que yo represento, se le puede suspender la condición, se le puede cancelar la condición de partido político. Bueno, nosotros hemos presentado 607 mil pruebas de que eso es así. Además, introdujimos un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, y este informe del Consejo Nacional Electoral, que dice, bueno, sí, de 3 millones lograron verificar 395 mil, es para nosotros la prueba, la prueba de ese delito. Es decir, todo lo que estamos haciendo en los tribunales de la República, los que están haciendo los ciudadanos, las ciudadanas, ¿cuál es la prueba principal? La prueba principal es la que reposa en el informe que hoy presentó el Consejo Nacional Electoral. Por eso la Fiscalía, y con esto termino esta parte, le dice a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, hay 8 mil y pico demandas, yo quiero que usted me mande a la Fiscalía General de la República todos los recaudos y el informe correspondiente. Bueno, la pregunta que se hace mucha gente hoy en redes sociales es qué va a pasar con esas demandas y si esto, más allá del partido MUT, toca a esos goceros que usted ha dicho, ¿no? Porque ciertamente todos vimos a Enrique Caprile decir, yo verifique la firma. Y todos hemos visto lo que ha dicho además Chubo Torrealba y todo lo que ha dicho el señor General Maju. Ponemos un ejemplo, doctor. Usted siempre pone ejemplos en la política en el diván. Fue un programa de BTV. Vamos a mostrarles a continuación un video de los cientos de miles que usted puede conseguir sobre estos delitos de electa oral, hay gente que dice, miren, yo no firmé, ¿no? Yo no sé qué pasó, es el sonido número 3. Dos electores que denuncian irregularidades sobre esto. Vamos a escuchar esto. Soy elector de Bambulucera, donde el 6 de diciembre nosotros hemos votado y vemos irregularidades también por parte del presidente Humberto Yusruini, que es el encargado de ese centro, porque donde los viejitos entran a votar a su candidato a su preferencia y el presidente lo está prohibiendo porque no puede llamar a acompañantes, sino que él mismo quiere mandar a votar a su candidato donde él estaba apoyando. Esa es la irregularidad que vimos en ese centro y también con un rato estaba bloqueada la máquina y nosotros, cuando yo fui como elector a votar, la pantalla se desapareció y después un rato. ¿Por qué? Porque hay varios votos que estaban nulos por la culpa de ese presidente que ya estaba manejando. Bueno, esto es el caso de Amazonas. También veíamos al TCJ pronunciando acerca de esto, pero habla un poco y quisiera tocar esa tecla antes de irnos a la pausa, doctor. Héctor Rodríguez hablaba del debate de la ética y usted decía, esta oposición no está jugando fair play, no está jugando limpio. ¿Cómo se lo decimos a la gente? Pero la gente pudiera decir, bueno, pero Chávez fue a un referéndum y les ganó. Claro, pero hay que fíjate, en aquella oportunidad se instaló una mesa de diálogo, la derecha recurrió a expedientes violentos en todo el país. Y Chávez dijo una frase que yo creo que es sumamente importante en esa oportunidad. Chávez dijo, hay que tratar de que la derecha venga al cauce democrático, que abandone la violencia y que retome el cauce pacífico de acción política. Y por eso es que Chávez, contraviniendo lo que era la realidad, la realidad es que igual, miles de huellas falsas, huellas repetidas, huellas planas, muertos firmando. Había casos, dantescos, en el Tigre, en el estado de Azteca, casi que el 98% de las firmas eran falsas, eran planas. Y aún así Chávez dijo, bueno, para que la derecha retome el cauce pacífico y democrático. ¿Qué pasó? Que Ramos Alublo, primero que dijo, después del referéndum donde Chávez le sacó 19 puntos de ventaja, dijo que había un fraude, que iban a presentar las pruebas de ese fraude, etcétera, etcétera. En esta oportunidad, ¿qué ocurre? Ya es un momento en que uno tiene que decir, mire, o ustedes juegan limpiamente, o aquí nosotros no podemos seguir ustedes trayendo muertos a firmar, incurriendo en cosas, además, solamente para poder montar el show mediático. Por eso es que hemos dicho varias veces, ellos no tienen ninguna intención de ningún referendo, nada. Ellos no creen en ningún referendo revocatorio. En cualquier otro país del mundo, en cualquiera, buscan el país del mundo que tú quieras, que al menos tenga una tradición de impedir eventos fraudulentos, le dirían, mire, hermano, usted no solamente no va a ver ningún tipo de referendo revocatorio, sino que usted tiene que responder civil y penalmente por esto que está ocurriendo aquí. Sí, imagínate tú en Estados Unidos y en Norteamérica, imagínate tú en Francia o en Canadá, que el capítulo de la zona es que diga, aquí, mira, aquí estoy me entregando un millón novecientas mil firmas, impecables, y la autoridad electoral le diga, hermano, pero hay once mil muertos, ¿cómo puede ser impecable esto? Hermano, aquí hay diez mil cédulas inventadas por ti. ¿Quién inventó esta cédula? Ahorita que empieza, ahorita que está en curso todo el proceso de investigación, ahorita la fiscalía tiene que llamar, y los tribunales tienen que llamar a todas estas personas, en cada uno de los veintitrés estados, al responsable de la MUD en cada estado, y decirle, mire, hermano, estos muertos aparecen firmando en las planillas que tú entregaste. ¿Cómo fue eso? ¿Qué van a decir? No, esas las metieron ahí. Imposible, porque el resguardo de las cajas y de las firmas siempre estuvo en poder de la MUD, y cuando llegó al CNE estuvo a las veinticuatro horas del día resguardada por testigos de la oposición. Claro, uno de los testigos tiene la mala costumbre de que le pongan la platica en las bolsas de papel, pero eso ya es asunto de la MUD. Así que es una cosa dantesca, lo que pasó en Amazon es dantesco, y es dantesco lo que acaba de hacer el presidente de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, es decir, pasando por encima del máximo tribunal de la República, desacatando lo que es una sentencia, además es una sentencia cautelar, dice, mire hermano, hay serios indicios de que se cometieron eventos fraudulentos en la elección de Amazonas, mientras el Tribunal Supremo estudia, ustedes no pueden incorporar a esos diputados. El Consejo Nacional Electoral envió una comunicación al presidente de la Asamblea y le dice, usted no puede incorporar a esos diputados porque tenemos aquí una acción cautelar por parte, un amparo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y el que se ha erigido como en el portavoz de la, yo lo llamaría del expediente fascista dentro de la derecha, porque alguna gente, hasta yo mismo lo reconozco, a veces se burla porque es tan brutal, es tan bárbaro la forma como Ramos Alú habla, que una vez se dice, bueno, ¿será que ese señor se volvió loco? No, 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 me parece que el señor se volvió loco tiene una característica que no se le ha visto todavía al señor Ramos Alú. Yo creo que es más bien que él se está ubicando en su nicho, le está ubicando el nicho más violento dentro de la oposición, el que tú ves en esas redes sociales y que a veces utilizan lenguajes de albañal, el que tú ves que permanentemente le está deseando la muerte a los chavistas, que le está deseando la destrucción al país, que está pidiendo a gritos una invasión militar y que caigan las bombas sobre las ciudades. En ese nicho es que intenta Ramos Alú colocarse para tratar de allí sacar provecho político. Vamos a hacer una pausa, doctor, me parece. En análisis de este señor, bueno, usted lo hace todos los jueves también en su programa, la gente se pregunta mucho qué viene ahora, qué va a pasar ahora. Bueno, se verificó el 1% en los 24 estados del país, ahora viene el 20%. Y hay que ver cuáles son los números con los que cuenta la derecha en todo caso, en un escenario negado, bueno, se den todos los procesos limpiamente, aunque las evidencias dicen que nunca juegan al limpio. Hoy lo que se evidenció también es que feneció legalmente el referéndum al vocatorio. Hablamos de eso a la vuelta de la pausa. Y no se puede pedir dos jueces en el mismo periodo de presidencia. Pausa. Ya venimos con más de esta conversación agradable con Jorge Rodríguez acá, en este paréntesis maravilloso en la emisión de Estelar de la Noticia. Ya venimos. Bueno, seguimos en esta entrevista especial Estelar hoy con Jorge Rodríguez, amigo de la Casa de Maja, la política en el diván. Doctor, ¿qué va a pasar? ¿Qué establece la ley? ¿Qué pase? Porque si algo ha caracterizado al gobierno revolucionario es que, bueno, se apega a lo que establece la norma. Más allá de que le guste o no le guste, ¿no? Es la jugada del presidente Nicolás Maduro y del comandante Hugo Chávez y de todos ustedes que han estado alrededor de estos hombres. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya, bueno, la canalla mediática, como usted decía, dice, bueno, ya el referéndum está listo y las cosas no están así. Sí, cómo no. Mira, nosotros hemos afirmado de manera tajante que es imposible que se convoque un referéndum revocatorio en el año 2016. Es completamente imposible. Y las mentiras de la oposición tienen patas cortas. La oposición tiene una característica de olas de aguas sucias, que son mentiras que apenas caen en la orilla son sustituidas por otras mentiras, porque en cuestión de horas se va a saber que realmente es imposible que se convoque un referéndum revocatorio en el año 2016. No sé qué van a decir, pero ellos lo sabían desde hace mucho tiempo. Para activar el referéndum revocatorio del 15 de agosto del año 2004 se requirieron 344 días desde que ellos empezaron a activar hasta que se realizó el 15 de agosto el referéndum revocatorio. Es una elección que requiere una cantidad de despliegues logísticos, técnicos y además, hemos dicho de forma tajante, no va a haber referéndum revocatorio en el año 2016. Y yo digo, no va a haber referéndum revocatorio. Es decir, lo que presentó el Consejo Nacional Electoral hoy es la evidencia, el cuerpo del delito del más grande fraude que se haya perpetrado en la historia electoral de Venezuela, el más grande, donde de una manera además palmar y flagrante, porque por lo general este tipo de eventos fraudulentos se hacen en la oscuridad, entre gallo y medianoche, cuando el acta mataboto de los ADECO, el doctor Regoxal, en el CNE todavía casi una pieza de museo. Cuando yo estuve allí, había un señor, un abogado, le decían doctor Regoxal porque le echaba laxante a los testigos de la Junta Electoral de los otros partidos y cuando tenían que ir a cumplir con la emergencia, producto de la ingesta del medicamento, le echaba laxante en los cafés. Y se iban, empezaba el doctor Regoxal, a romper actas. Por eso es que la máxima de que el acta mataba a vosotros. Esto era real, doctor, es un chico. Esto es absolutamente verídico. Absolutamente es cierto. Así como es absolutamente verídico que Acción Democrática tenía una copia del registro electoral y COPE tenía otra copia del registro electoral en sus bases de datos, en sus computadoras. Es absolutamente verídico que los años que había elecciones en la Cuarta República, la mortalidad bajaba, Jordán. ¿Sabes por qué bajaba la mortalidad? Porque el Ministerio de Sanidad no presentaba las actas de defunción de las personas que habían fallecido ese año para poder ponerlas a votar. Y entonces, esto fue lo que ocurrió. Es decir, los herederos de Acción Democrática y COPE, o sea, Primera Justicia, Acción Democrática, bueno, Acción Democrática puede existir, Un Nuevo Tiempo, etc., ¿qué hicieron? Tomaron sus bases de datos, incluso pueden haber tomado la misma base de datos del año 2004, porque utilizaron los mismos registros electorales de personas fallecidas, de personas inexistentes, de personas inhabilitadas políticamente. Entonces, no es solamente que no va a dar tiempo, es que ya legalmente es imposible. Es imposible por lo que hicieron, porque cometieron una flagrante violación del reglamento del Consejo Nacional Electoral. Y ya, fíjate, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Dijo, bueno, aquí está el informe. Tenemos 607 mil firmas rechazadas. Les dimos cinco días, en no sé cuántos municipios y 400 máquinas. De ese millón 300 mil, solamente se presentaron 300 y pico mil. Es decir, el 30% es lo que podían ir. El 10% es lo que dijo Capriles que habían presentado. Y entonces, ya están en curso miles de demandas de los tribunales. Hay un amparo en la sala constitucional. Y lo que presenta el Consejo Nacional Electoral hoy es prueba plena para todos los eventos que vienen con la fiscalía, con los tribunales, etc., etc. Los responsables de esas demandas, doctor. La gente dice, bueno, más allá del partido MUT como partido, hay individualidades, hay figuras políticas, hay además voceros que han defendido esas firmas planas, chimba, la huella del estafador y todo eso, a viva voz. Es un hecho público comunicacional notorio. ¿Qué va a pasar con eso? Hay que diferenciar de los militantes opositores que estén dispuestos, hayan querido activar el artículo... Y que creen, ¿no? Y que creen en que debe haber referendo revocatorio, etc. Eso es otra discusión, ¿no? De la profundidad de los derechos políticos que están contenidos en nuestra Constitución, que no están en ninguna otra Constitución del mundo. Ve tú a decirle al presidente de los Estados Unidos que le van a hacer un referendo revocatorio, o ve tú a decirle a Macri ahorita que le van a hacer un referendo revocatorio, lo revocan, porque la popularidad se ha venido pero desplomando en el caso de Mauricio Macri. Esa es otra discusión. Pero la verdad verdadera es que hay una responsabilidad de estos dirigentes irresponsables de la oposición venezolana que, bueno, no se pueden salir de ese estilo, de esa forma de hacer las cosas que siempre tienen que ser recurriendo al fraude. Tú ves la manera palmaria, Capriles casi que vamos a la calle. Mira, aquí no ha habido violencia en Venezuela, en este momento, por dos razones. Una, porque el presidente Maduro ha sido garante de la paz de la República y habría que ser muy mezquino para no reconocerse. Si nosotros estuviéramos, mira, a merced de los deseos de Capriles, de Ramalú, de Leopoldo López y de María Machado, esto ya se hubiera incendiado por los cuatro costados. No ha ocurrido porque los chavistas hemos mantenido de forma firme la paz de la República y a la cabeza de esa determinación está el presidente Nicolás Maduro. Y la segunda razón es que también el transferéndum murió en la calle. Capriles convocó el jueves y dijo, vámonos todos al CNE. ¿Tú sabes cuánta gente reunieron en todo el país? Se las contamos, porque no era tan difícil. 862 personas en todo el país. Dijeron... Trabajamos una foto de Bellomonte y no había más de 200 personas. Yo pasé por allí. Yo pasé por allí. Hasta saqué la mano en mi carro y lo saludé así, era yo. Y ahí no habían 220 personas en la esquina de la Avenida Libertador donde estaban ellos, donde ellos estaban apostados. No, o sea, se les murió en la calle también. Porque hay mucha gente que también dice, bueno, está bien, pues, yo soy opositor, yo no quiero al gobierno de Maduro, pero tampoco voy a ser cómplice de esa robadera, no voy a ser cómplice de esos muertos firmando. Hay una señora en Varina indignada. Su hijo murió hace tres años. Aparece firmando. La señora chavista, su hijo era chavista. Entonces también es mancillar, ¿sabes? El recuerdo, el duelo de estas personas. Bueno, ¿y por qué no dejaron tranquilos a esas personas que fallecieron? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que recurrir de forma permanente a eso? Ahora bien, ahorita serán, pues, los tribunales, las demandas, las responsabilidades. Eso lo hace cualquier tribunal. Ah, mire, usted usurpó la identidad de X número de personas. Venga acá y explíqueme. Explíqueme. ¿Cómo hizo usted para que una persona que nació en 1898 firmara? ¿Cómo hizo usted? Entonces ha dicho por ahí a alguien, no, pero en 1898 no había cédula. Claro que no había cédula. Las cédulas empezaron a haber en Venezuela, creo que fue en el año 43 o en el año 45, pero esa persona tenía su cédula cuando murió. Y la pusieron a firmar. Y pusieron a firmar personas que están sentenciadas por homicidio, personas que están sentenciadas por narcotráfico, ¿verdad? Y están firmando. Bueno, aparece el Picure firmando. Aparece una cédula falsa, una identidad falsa de Picure firmando también. Y todo eso fue certificado por Caprile. Nosotros mostramos en la política del diván la cédula y Dios la mostró en el mazo. La cédula esa y aparece firmando. Caprile, Jordán, Caprile no le puso las huellas a su firma. Pero él dice que esa fue una planillada manipulada por el presidente. Si ahí estaban los testigos de él, ¿cómo se pudo hacer eso? Estaban las 24 horas del día. ¿Será que le dieron plata a Juan Carlos Caldera en una bolsa para...? Imposible. Estaban allí. Yo tengo... Es más, esa la voy a guardar, la voy a mandar montada y la voy a poner... Yo tengo la copia del acta del día que rechazaron la firma de Caprile. Y sus testigos lo firmaron. Los testigos certificaron que, entre otras, la firma de Caprile no era válida. Doctor, para cerrar, a esa gente de oposición que, insisto, así como su postura es respetarlos, la nuestra también, aunque tengamos nuestra posición, que ha sido engañada y que seguramente va a ser llamada por figuras como la que estamos discutiendo acá a tomar otro tipo de acciones que ya ha tomado la derecha. ¿Qué se le dice de parte del partido de gobierno y ratificar de nuevo si van a seguir o no con esta petición que hizo usted la semana pasada de que el partido Mesa de la Unidad Democrática pues se ha anulado como partido en vista de este gran fraude histórico electoral, el más grande de la historia, ha dicho usted, que se ha presentado al país? Bueno, en primer lugar, decirle a todos y a todos que no sucumban al llamado a la violencia que seguramente van a hacer. Hoy escuché algunos llamados de los goceros de Voluntad Popular. El llamado de ese mismo partido y de su líder Leopoldo López generó 43 familias enlutadas en el año 2014. El llamado de Capriles en abril del 2013 generó 11 personas fallecidas, asesinadas en la violencia que se desató esa madrugada por la victoria del presidente Nicolás Maduro y la incapacidad de Capriles de reconocer una derrota en esa oportunidad y en otras oportunidades anteriores. En primer lugar, Venezuela tiene muchísimos mecanismos pacíficos, democráticos, constitucionales para dirimir nuestros asuntos políticos. Nosotros tenemos una constitución que permite una inmensa cantidad de vías para encauzar la protesta, para encauzar la opinión política. Es muy curioso que ellos hayan intentado solicitar la autorización a un partido político ni siquiera activar el referendo al vocatorio y lo hagan perpetrando este fraude. Cabría pensar si no lo hacen de forma intencional. Si la intención no es, bueno, es obvio que si esto pasa nos van a rechazar las firmas o alguien va a recurrir en contra de este fraude y entonces nosotros ya vamos a la violencia. Esa es una hipótesis que no es tan descabellada. Conociéndolos como los conocemos... ¿O una buena manera para disolver la mesa de la Unidad Democrática que nunca ha logrado ponerse de acuerdo? Bueno, la verdad verdadera es que lo único que los une a ellos es el odio a los chavistas, a los dirigentes de la... Lo único que los une a ellos es la... Por eso es que también siempre recurren al lenguaje violento, por eso recurren al lenguaje de la barbarie porque si no... Si no tuvieran ese lenguaje violento no habría manera de reconciliar a Ramalup con Capriles. Se odian profundamente. No habría manera... Por ejemplo, hay gente que dice que Capriles le robó a Leopoldo López la propuesta de referendo revocatorio. Hay gente que dice que Ramalup está feliz de que un tribunal haya sentenciado a Leopoldo López. Es tanto el odio que se tiene al interno que lo único que los une a ellos es el odio que tienen hacia los chavistas. Bueno, doctor. Gracias. Esperamos el jueves en la política en el diván. Sí, este jueves como no. Es un buen análisis acerca de todo esto. Bueno, esperamos haber aclarado algunas dudas. Lo cierto de todo esto es que los tiempos no dan y que este fraude no permite consolidar un proceso refrendario este año. Y también hay que recordar algo que hemos dicho. La constitución establece esta opción una sola vez por periodo de presidencia. Ah, así es. Así es. Y le embarraron en el comiencito, como dicen los dos. Así que quede claro que si ahora la Fiscalía del Ministerio Público con este cuerpo del delito dice, mira, esto no pasa, pues ahí está la constitución clarita desde 1999 diciendo tuvieron la oportunidad y la dejaron perder. Gracias, doctor. Gracias a ti, Jorge. Bueno, a ustedes gracias también y yo vuelvo con Melanie Moncada y Julio Riobo para que sigan disfrutando de la misión estelar de la noticia. Lo espero mañana a las 5 en Tregido y el doctor los espera el jueves a las 10 de la noche en la Política de México.